Porque la palabra se cumple. Resultado de trabajar intensamente desde el primer día de nuestra gestión, hoy podemos informar con evidencia que estamos cumpliendo nuestros compromisos. Estamos convencidos que no hay trabajadores de primera ni de segunda. La pandemia nos dejó una gran lección y nuestros compañeros de guardias y suplencias merecen trato humano y seguridad laboral. En consecuencia, desde agosto de 2022, solicitamos por oficio que nuestros compañeros de guardias y suplencias contaran con servicio médico, un acto de justicia social para quienes exponen su vida para salvar otras. A pesar de la respuesta negativa del Instituto, en enero de 2023 volvimos a solicitar este derecho, porque nuestro ejercicio no se limita a los afiliados al centísteo. Por el contrario, se compromete con los trabajadores que se desempeñan en los 21 seguros, prestaciones y servicios que brinda el Instituto. A ello le llamamos empatía y solidaridad. Febrero y marzo de 2023, le pedimos al Presidente de México Seguridad Social y Servicio Médico para Personal de Guardias y Suplencias. Lamentablemente, en abril de 2024, un accidente con consecuencias severas para una enfermera de guardias y suplencias en San Luis Potosí puso este tema en el centro de atención. Derivado de este acontecimiento, en abril de 2024 insistimos ante la Dirección General. Obtuvimos por respuesta de la Subdirección de Personal, no es factible atender favorablemente lo solicitado, pero ello no nos detuvo. Una vez más, solicitamos el apoyo a la Dirección General del Issste, haciendo énfasis que todos los días este capital humano apoya con compromiso y dedicación en atención a la población derechohabiente y es una incongruencia que estos compañeros trabajen en una institución baluarte de seguridad social y no cuenten con esta prestación. Las circunstancias nos dieron la razón y mediante oficio 100.1-0357-2024 de junio de 2024, la Dirección General del Issste instruye para que todo el personal de guardias y suplencias pueda recibir atención médica de urgencia gratuita y de calidad. Vemos un avance en nuestra solicitud, pero aún falta más para corresponder dignamente a la labor que nuestros compañeros desempeñan a diario en los servicios. Que no les quepa duda, el Sentiste trabaja por todos y para todos. Porque la palabra se cumple.